El cerebro no sufre tantos cambios o no tiene tantos cambios como en esos primeros años de la vida que partimos de un recién nacido hasta el niño en la edad escolar que puede participar en actividades sociales en grupo, respetar turnos, correr, saltar, jugar, puede armar oraciones completas, o sea, pasando de un recién nacido que prácticamente es dependiente de un cuidado humano. Entonces, todo lo que pasa en el cerebro en ese periodo no sucede en otro momento de la vida. Las habilidades del desarrollo son aquellas que vamos a ir adquiriendo paulatinamente desde que estamos en el útero hasta que cumplimos 6, 7, 8 años y que involucran las habilidades socioemocionales que las puse arriba de todos porque es el motor del resto de las habilidades. ¿Qué significa? El cerebro viene preparado del útero para la interacción social, para que con la interacción humano-humano yo actúe, active sistemas en el cerebro, sistemas son conexiones de células para cumplir una función. Entonces, el cerebro está preparado para que llenaste y me mire mi mamá, le pueda mirar a mi mamá, a mi papá y tome la información que me da el rostro. Todo el tiempo, la tante está tomando datos, miles y millones de bytes, del triángulo que se forma entre los ojos y la barbilla. Y ahí voy tomando información del lenguaje, de los gestos, del tono de voz, estoy viendo cuando mi mamá está contenta, preocupada, enojada, como mi mamá con su intervención, desde el tacto, el movimiento, el abrazo, la mirada, me regula, me calma, me ayuda a ordenarme, a organizarme. Entonces, esta habilidad socioemocional va a ser la más temprana y la que va a promover el resto de las habilidades. Es muy común que los chicos que tengan desafíos tempranos en las habilidades socioemocionales y tengan algunas dificultades para lograr un control motor adecuado, en su mente son torpes, que tengan dificultades para el desarrollo de un lenguaje apropiado. Muchas veces la consulta en neurología es porque tiene un retraso del lenguaje y cuando los evaluamos, encontramos que hay otros problemas de habilidades que son más tempranas, sociales, que no están resueltas. Habilidades de la atención y la conducta, que vamos avanzando desde el periodo de recién nacido, las habilidades cognitivas para resolver problemas, las habilidades sensoriales, que también son muy tempranas y muy importantes, porque así como les contaba, en el útero, el sistema nervioso está tomando datos casi exclusivos de las sensaciones que recibimos en el útero, que son tacto y el equilibrio al movernos adentro del útero. Pero esa información, cuando nacemos, se vuelve mucho más compleja y hoy día, con los dispositivos y con los estímulos que hay hoy, que son muy complejos, el cerebro tiene que filtrar toda esa información para dejar los datos que son más importantes para nosotros. Entonces, nuestro sistema de filtros sensoriales tiene que estar ordenado, porque si no, también vamos a tener problemas tempranos en el desarrollo. Bueno, estas son las habilidades. Por ende, cuando hay algún cambio en la manera de organizar estas habilidades, vamos a tener un trastorno del neurodesarrollo. Si tenemos dificultades en las habilidades socioemocionales, como principal característica, y probablemente desarrollemos alguna forma de lo que se llama condición del espectro autista, o trastorno de la comunicación social, que es otro trastorno del neurodesarrollo. Si tenemos problemas en el control motor, podemos desarrollar lo que se llama una dispraxia del desarrollo o un desorden de la coordinación motora. Entonces, los chicos van a tener dificultades para prenderse los botones, cortar con cuchillos, alegar una bici, atarse los cordones, escribir dentro del renglón. Si tenemos dificultades en el desarrollo del lenguaje, vamos a tener retraso moderativo del lenguaje, vamos a tener los trastornos específicos del lenguaje, expresivo y de comprensión y mixto. Si tenemos problemas en la regulación de la conducta, en la atención, vamos a tener los trastornos de la conducta y de la atención, donde tenemos déficit de atención e hiperactividad. Si tenemos problemas cognitivos, vamos a tener discapacidad intelectual, si tenemos dificultades para resolver problemas. Y desorden de procesamiento sensorial, si no podemos organizar adecuadamente la sensación. Vamos, todas estas las ordenamos en el DCM-5, que es el manual diagnóstico donde están clasificados todos los trastornos del neurodesarrollo. ¿Verdad? Cualquier cosa me para, ¿eh? Bueno, entonces esto es lo que les contaba hoy, el volumen del cerebro se multiplica, están llegando, en el primer año de vida, llega casi al volumen final, ¿no? Llegamos a un kilo el primer año de vida, y nosotros, y va a pesar un kilo 300, un kilo 400, para el final del desarrollo cerebral. Entonces, en el primer y segundo año pasan cambios, que son muy importantes. Por ahí, desde el punto de vista neurobiológico, y sobre todo relacionado con lo motor, que es por ahí lo más evidente y lo que en general está más difundido, el desarrollo por ahí, la bilinización del sistema nervioso es el elemento que rige principalmente las habilidades motoras, motoras. El cerebro tiene habilidades que son, que se llaman innatas, innatas que las traemos de especie a especie, el Homo sapiens sapiens, que se paró, caminó. Entonces, a nosotros nos tienen que enseñar a sostener la cabeza, cómo me tengo que sentar, y nos separa mi mamá y mi papá a enseñarme cómo caminar. Esas habilidades las tenemos por epigenética, impresas en el genoma, y ya tenemos esa habilidad para hacerlo. Hacemos habilidades innatas. No necesitamos que nadie nos enseñe, ya las traemos y las hacemos. Las vamos haciendo por los propios cambios en el sistema nervioso. Pero hay otras habilidades que no son innatas, que las tenemos que adquirir. Esas habilidades que las tenemos que adquirir dependen de la interacción humano-humana. Como por ejemplo les contaba hoy, pedalear la bici, atarse los cordones, prenderse un botón, cortar con un cuchillo, aprender las emociones, entender las emociones del otro, ponerme en el lugar del otro, lo que está sintiendo, ponerme en mi lugar y ver qué estoy pensando yo y qué puede llegar a pensar la otra persona, lo que se llama metacognición. Todas esas habilidades las aprendemos y las desarrollamos. Son habilidades superiores, excepcionales, no todas las personas lo hacen en interacción humano-humana. Entonces, eso no lo tenemos epigenético. Si no interaccionamos con las personas, si no tenemos una adecuada interacción humano-humana, esas habilidades no las podemos desarrollar. Y nosotros no las tienen que mostrar, yo la tengo que ver, la tengo que experimentar, esas habilidades, y después recién las puedo incorporar. Ejemplo, los chicos que tienen síndrome de Moebius, que tienen dificultades en el control motor de los paracroniales, porque tienen problemas en los núcleos oculomotores, tienen displejía facial, no pueden expresar las emociones con los gestos. Entonces, es difícil que puedan entender en el otro también las emociones, porque si ellos no lo pueden expresar, es muy difícil que puedan comprender en el otro. Entonces, esas habilidades son las que dependen de la experiencia humana-humana y no tanto de la mielina, ¿estamos? y de la biología. Entonces, eso va a ser el desarrollo, va a ser la adquisición por latina de habilidades en esas áreas y que van a permitir o generar un modo de funcionar del sistema nervioso que va a tener una amplia variabilidad. Cuando se sale de esa variabilidad, ¿qué cómo la medimos? Porque en los ámbitos donde estoy, difunciono. Entonces, porque yo puedo ser muy inquieto, puedo ser muy locuaz, puedo ser muy tímido, puedo ser muy sensible desde el punto de vista de las sensaciones, pero en mi casa cumplo las expectativas, disfrutan de mí, disfruto de mis familiares, en la escuela cumplo las expectativas, resuelvo, disfruto, y en el ámbito social, en cumpleaños y además, cumplo las expectativas que uno tiene. Entonces, ahí no hablamos de trastorno, hablamos de amplia variabilidad de mi modo de funcionar. Cuando yo me salgo de esa variabilidad y mi organización de la atención y la conducta no me permite cumplir una jornada de clase porque salgo del salón, me paro, me levanto, choco, pego, empujo, tiro las cosas, rompo, pierdo las cosas, no cumplo la tarea. Bueno, ahí estoy teniendo una difunción en un ámbito. Me salgo de esa variabilidad y habrá que ver por qué pasa eso y a qué área de las funciones cerebrales se corresponde. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Por eso es muy importante tener en cuenta los ámbitos donde uno se desenvuelve y cómo se adapta para hablar de un trastorno o de un problema en el neurodesarrollo. Para la mayoría de los conocidos como trastorno del neurodesarrollo hay una base genética. ¿Por qué? Porque hay genes hoy conocidos que determinan mi lenguaje, hay genes relacionados con la atención, hay genes relacionados con la comunicación. ¿Cómo funcionan esos genes? Esos genes sintetizan proteínas que generan un medio ambiente para que las células se conecten de distintas regiones. Por ejemplo, los chicos que tienen trastorno del espectro autista o los niños que funcionan con una condición del espectro autista probablemente por causa genética o por factores importantes significativos de estrés ambiental han modificado la conectividad de los sistemas de las áreas de comunicación. Entonces tienen dificultades para procesar la información que tiene que ver con lo social, verbal y no verbal. Entonces hay un componente genético y otro componente ambiental que va a determinar mi maduración del sistema nervioso. El genético lo traemos de los padres y el ambiente prenatal, perinatal y la interacción humano-humano temprana e inmediata. A ella hay un principal factor de riesgo. Si yo nazco y en lugar de encontrarme con el rostro de mi mamá y con la interacción humano-humano me encuentro con la cuna de la neo y la neo es un principal factor estresante para que yo tenga algún cambio en todas esas habilidades que nombré hoy del desarrollo. Es un factor de riesgo muy importante. De hecho, recién nacido prematuro, estremo, 25%, uno de cada cuatro chicos funcionan como un niño con condición del espectro autista. Tiene significativas interferencias en los recursos de comunicación. O sea, ahí es una forma para que ustedes tengan en cuenta de cómo influye el ambiente. Bueno, si voy muy rápido, muy lento, me dicen. Estamos en la previa. Bueno, les conté que la mielina es un factor importante de organización de las habilidades que tienen que ver con el control motor. Bueno, ahora las habilidades que principalmente van a impulsar el motor, digamos, del desarrollo son las habilidades sociales. Y este neuropsicólogo que se llama Andrew Metzhoff, que escribe acá en este libro, que es el libro que usamos de la neuropología recién nacido, el Volpe, que es conocido. De hecho, esto es de ahí. Metzhoff lo que hacía era neuropsicología de la NEO. Y él veía que los recién nacidos de la primera semana y los primeros 10 días de vida ya pueden imitar los gestos de un adulto. Entonces, acá lo que él descubre es lo que se descubre. Él descubre clínicamente, pero experimentalmente se descubre después, que es el sistema de neuronas en espejo. El sistema de neuronas en espejo es muy importante porque permite que uno desde temprano con la interacción humana a un humano temprano con el rostro que tengo de mi mamá tome esos datos. Acá lo que estoy imitando son esos gestos, esos rostros, esa mirada, esa atención, todo lo que implica que podamos ver la mirada y lo estoy incorporando. Lo estoy incorporando de manera inconsciente, de la misma manera que todos ustedes tienen gestos, los gestos que se llaman icónicos, cuando alguien está hablando y está que yo ahora que estoy contando algo mis manos se mueven solas, no lo estoy haciendo que se muevan. Y probablemente si les cuento algo que es gracioso, ustedes van a empezar como automáticamente a empezar a gesticular como en sintonía conmigo, al contrario, si empiezo a contarle algo triste, algo que me pasó a ustedes, como que me dicen mi frente se tiene que arrugar, mi cara tiene que arrugar, todos esos gestos que son automatizados son generados por ese sistema temprano, que desde temprano ustedes piensen que miles de millones de veces está tomando información del rostro de la mamá, todo el tiempo, de cómo le habla, nadie le habla como le habla a sus hijos, cómo le mira uno a sus hijos, entonces esa información de calidad es la que tomamos para fijar para fijar en el sistema nervioso. Más adelante dejamos de ser un ser sensorial a empezar a ser un ser social y lo que pasa después es que eso lo ligamos al área límbica y ahí lo asociamos con las emociones y empezamos a ser emocionales, pero al inicio somos un ser sensorial, recibimos datos de las sensaciones, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que acordamos, nos tocan, nos mueven, entonces de ahí es muy importante la información sensorial que yo recibo, si recibo pantalla es información sensorial compleja, rápida, bidimensional, no tengo calidad, si no estoy con mi cuidador que le pone el imprinting afectivo, como nadie me va a hablar con mi mamá y mi papá, las terminales de los sistemas de neuronas que están esperando ese estímulo de calidad, de alta calidad va a ser pobre, entonces voy a activar un sistema con bajos recursos de respuesta social y de afectividad, entonces es decir la importancia del cuidado temprano, bueno, entonces aprendemos por imitación, desde temprano nacemos con un circuito neuronal muy básico que permite tomar datos por intervención de mano a mano, así que esto es fundamental, acá te veas la mamá del niño tendría que estar acá, en todo el tiempo, todo el tiempo, ya que cuanto más tiempo yo pueda estar y tener esta interacción más rica y de calidad van a ser mis nutrientes para mi sistema nervioso, bueno, eso lo que les conté un poco recién acá, entonces el DSM, teniendo en cuenta esos dos motores principales, la minimización para el control motor y la interacción humana a mano temprana a través del sistema de neuronas en espejo, la organización de mis habilidades a ir estimulando los primeros años de vida, el DSM-5, el manual diagnóstico de los trastornos mentales, el 5 que se cambió en el 2013, incluye a toda esta lista que está acá como trastorno en el neurodesarrollo, entonces en todas estas situaciones ¿qué sucede? Mi sistema nervioso funciona de manera distinta en todas las situaciones, a nivel de la tensión y tengo déficit de tensión y hiperactividad, entonces ¿qué le pasa a mi cerebro? En las zonas que tiene que regular la tensión el cerebro funciona distinto a los chicos que son, llamémosle, neurotípicos, entonces alrededor de 2 tercios, a 70% más o menos de los chicos tienen un desarrollo que se llama desarrollo neurotípico o convencional, o sea que hay 3 de cada 10 que van a organizar su maduración de una manera distinta en la atención, en el lenguaje, en la socialización, en la esfera sensorial, en la coordinación motora. Ahora, esos 3, ese 30%, probablemente ese modo de funcionar distinto va a ser tan extremo que va a tener interferencias en los ámbitos donde se desenvuelve y entonces van a calificar dentro de un trastorno de neurodesarrollo. O sea, lo que tienen los chicos que tienen un trastorno de neurodesarrollo es una manera distinta de funcionar del sistema nervioso. Y ahí vamos a tener como el descontador la discapacidad intelectual donde hay dificultades en la capacidad para resolver problemas en sus habilidades cognitivas y trastornos de la comunicación donde están el trastorno del lenguaje, expresivo comprensivo, trastornos del espectro autista, defensa tensión y preactividad. Los trastornos de aprendizaje si bien el DCM-5 los incluyen se diferencian de los trastornos del neurodesarrollo por lo siguiente. ¿Qué particularidad tienen los trastornos del neurodesarrollo? Son de inicio temprano. O sea, si yo ahora veo un niño a los 6, a los 7 años que venía todo bien y viene a la consulta por un problema del lenguaje y eso no sería lo más probable un trastorno del neurodesarrollo. El trastorno del neurodesarrollo empieza temprano, interfiere temprano. O sea, lo que haya pasado es apercibido pero todo lo que les nombré antes con anterioridad empiezan temprano en la vida cuando estoy desarrollando mi sistema nervioso. Esa es la particularidad. ¿Qué otra particularidad que la mayoría de ellos todos el diagnóstico se hace de manera clínica? No necesito ningún estudio para el diagnóstico. Hay algunos instrumentos, escalas, entrevistas que se utilizan para precisar el diagnóstico pero en realidad son herramientas clínicas no se usa ningún estudio y lo otro es que el diagnóstico temprano es muy importante a veces la intervención temprana que es lo que va a determinar el diagnóstico ¿por qué? Porque está demostrado que cambia el pronóstico de los chicos y de la familia. Ejemplos, tengo un niño que yo puedo identificar alrededor de los dos años que tiene un funcionamiento de riesgo de conducción del espectro autista leve es probable que si hace una intervención apropiada pueda salir de esa situación y si tiene una situación moderada pasará leve y si tiene una situación severa pasará moderada. Entonces lo más importante y lo que más sabemos hoy es que intervención temprana cambia el pronóstico. ¿Cuándo es intervención temprana? Y todo esto se está jugando desde el primer año de vida. Entonces desde el primer año de vida estamos estimulando, organizando, perfeccionando el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Si más tardamos tenemos mucho más tiempo porque el sistema nervioso está funcionando de otra manera. ¿Por qué saco aparte los trastornos del aprendizaje? Porque los trastornos del aprendizaje son enfermedades crónicas son procesos crónicos son maneras de funcionar crónicas del sistema nervioso que no se curan ahí están los trastornos del aprendizaje del cálculo y verbal que es la discalculia la dislexia y el TAM que es el trastorno de aprendizaje no verbal que incluye la coordinación motora y lo que se llama velocidad de procesación de proceso lenta o de procesamiento lenta. Son chicos que procesan todas las funciones en un tiempo más lento que otros chicos. entonces esto que es trastorno del aprendizaje persiste durante toda la vida entonces uno busca estrategias para resolverlo pero por más que hagamos intervenciones eso persiste. Alguien que tiene una dislexia y que tiene dificultades para la decodificación de la lectoescritura perdura toda la vida con esas dificultades sustituyendo letras omitiendo letras cambiando una letra por otra escribiendo por ahí donde va la S la C donde va la C donde va la S por más que lo corrija el otro día lo vuelva a hacer igual. ¿Por qué? Porque un circuito que está organizado en el cerebro para cumplir esa función de decodificación no se produjo no se desarrolló y ya no se desarrolla. Por ahora no hay una... ¿Y no tiene una base en el neurodesarrollo de los mamás allá que son... Están relacionados porque la mayoría de los trastornos del neurodesarrollo bueno el TCM5 lo incluye pero en realidad los trastornos de aprendizaje van por otro lado pero son con morbididad es muy común que los chicos que tengan algún tipo de trastorno de neurodesarrollo ya sea déficit de tensión y hiperactividad o sobre todo de la coordinación motora de expraxia que tengan trastorno de aprendizaje que sean disléxicos es muy común es mucho más común que en la población general es una comorbididad pero bueno el TCM5 lo incluye ¿Esto por qué es 5? Bueno y también no incluye otras dos situaciones que hoy están consideradas como manifestaciones tempranas de estos trastornos del neurodesarrollo que son el trastorno de autorregulación en sí que ahora vamos a ver y el tesoro en el procesamiento sensorial en los trastornos de autorregulación hay una dificultad para organizar mi habilidad más temprana social que es la autorregulación aprender a alimentarme calmarme dormir bien aunque ustedes por ahí no 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 bueno lo resignifico porque es una consulta muy común tiene 40% de de frecuencia la consulta es alta es muy común si hacen pediatría en el consultorio van a tener consulta por autorregulación en neurología recibimos consulta por autorregulación cuando son situaciones muy extremas en la alimentación pacientes que por ahí han estado acá en nutrición han sido prematuros extremos que tienen marcadas dificultades para o para regular el sueño que sus padres han organizado turnos para dormir en la casa los primeros dueños de vida porque se levantan 5 veces porque tienen que dar vuelta para dormirlo en el auto en el cochecito brindarle información sensorial que nosotros hacemos para regularlo que significa cuando un bebé lo estoy sacudiendo y me dice no, si yo lo apuesto en la cuna no se duerme le tengo que dar embarcadas no me hagan así y moverlo así para que se duerma que le estoy dando al moverlo le estoy estimulando el laberinto le estoy dando información que estimular al regularlo le estoy dando información de tacto profundo eso ayuda a ordenar y a calmar y a regular pero ese bebé debería dormirse sin que yo haga esa intervención significa que necesito un regulador externo necesito que alguien me ayude a ordenarme porque yo solo no lo puedo ordenar entonces todavía no logro con esa interna si no logro con esa interna es muy difícil conectar de manera fluida con la gente para seguir tomando sus datos temprano todavía en el SM5 estos dos no están si uno divide en edades esto por ahí es más práctico para el pediatra primer año la consulta desafíos en el desarrollo lo más importante que el poder uno puede recibir es autorregulación ¿por qué el SM5 no lo introduce todavía? porque 40-50% de los chicos que tienen TEA que tienen déficit de atención y proactividad tienen esto en los primeros años de vida es muy común entonces lo que hoy se dice es bueno no probablemente lo que esté comiendo sean síntomas tempranos de estos trastornos de neurodesarrollo pero en realidad hoy día ya hay estudios que muestran que muchos chicos tienen exclusivamente desórdenes de procesamiento sensorial y se han visto en estudios de imágenes en estudios de neuroimágenes de resonancia de tractografía donde se ve que justamente las fibras las vías largas que comunican un hemisferio con otro en los chicos que tienen problemas de procesamiento sensorial tienen que exportar para ordenarnos una pregunta si no perdón y de los o sea excluyendo a los pacientes que a posteriori serán diagnosticados con un TEA ¿qué se ve a largo plazo de los que son trastornos de autorregulación o de los procesamiento sensorial se manifiestan como trastornos de la conducta alimentaria estuve en el sueño en la edad pediátrica más avanzada? no en general la interferencia es más temprana los primeros años un porcentaje de ellos pueden digamos desarrollar con el tiempo tanto en la autorregulación como en los procesos de procesamiento sensorial desarrollar alguno de estos dos cuadros principales condición del espectro autista trastorno y acá usualmente el perfil solo en los procesamientos sensoriales la hipersensibilidad hipersensibilidad multisensorial auditiva tactil protesotiva no toleran sus niños habituales no toleran el tacto que le corte la muña que le corte la despello no toleran ser alzados a otros chicos pero bueno eso va a generar en el contexto de sus dificultades en la comunicación pero hay un gran porcentaje de chicos que no desarrolla las condiciones del espectro autista los que tuvieron esta misma interferencia en etapas tempranas de la vida y hay muchos chicos que tienen problemas de autorregulación la mayoría que no van a desarrollar ni déficit de atención de hiperactividad y ustedes solamente les preguntamos o por ahí ustedes mismos conocen a ningún cuando o capaz uno de ustedes cuando eran chicos yo llegaba una cantidad tenía cólicos bueno es probable cólicos capaz tenías trastorno de autorregulación y te lleva un tiempo regular de uno o dos años la mayoría se regula lo normal es que en los primeros seis o siete meses esa interacción humano-humano de la vinculación afectiva digamos y después viene a los ocho meses la angustia del octavo mes ahí está ya me dio mi vida mala los nutrientes que necesitaba y ahora ya mi papá me va a mostrar ahora el mundo porque como ya estoy ordenado tengo registro de mi cuerpo ya mi mamá no llegó a ordenarme al armarme interacciono con los demás pero sí la mayoría puede ser exclusivamente estas dos situaciones y no desarrollar ninguna de las dos ¿no? ¿y por lo otro que hay un porcentaje cuántos 40% de los chicos que tienen trastorno de autorregulación desarrollan TEA o trastorno de polémica de la actividad no, yo decía que o sea como que hay una relación entre los pacientes que tuvieron raneo o algo con ese desarrollo pero diría que no les pasó nada de su persona a la casa de este alumno que tenga que tenga trastorno de la autorregulación la prevalencia es alta hasta 20 o 40% dependiendo de qué sea los de alimentación son los más comunes sin tener factores de riesgo sin tenerlo es más común que tenga sin tener factores de riesgo el factor de riesgo más importante es la deprivación sensorial es muy común los chicos que están institucionalizados de manera temprana esa deprivación sensorial de calidad porque le brinda la interacción que brinda a alguien que le da información de baja calidad como nos contábamos hoy nadie me mira ni me habla ni me entona ni me gesticula como mi mamá y mi papá o sea que todos los demás me dan información de baja calidad entonces ese es el principal factor de riesgo la deprivación sensorial temprana la neo cumple lo mismo están mis padres pero yo estoy en otro lugar mi sistema porque a ver la autorregulación de qué depende depende de mi sistema básico de atención que está en el tronco cerebral el SAR que es la red de alerta un sistema activador reticular ascendente que se despierte y que hace hace un escaneo de mi cuerpo y de mis sistemas respiro bien mi corazón está bien no tengo ninguna alergia en el tubo directivo no tengo ningún problema logro mi estabilidad interna con la conexión con mi mamá estamos ahora si ese SAR se activa yo tengo fibrosis quística tengo alergia a la leche de la vaca tengo una carropatía congénita mi SAR va a estar alerta a esa zona a ese foco de mayor estímulo entonces voy a tener menos reserva para regularme entonces es muy común que los chicos que tienen factor de situaciones de riesgo temprano en los primeros meses de vida tengan trastorno de autorregulación que sea difícil sean difíciles para dormir sean difíciles para alimentarse sean difíciles para beber el autoconsuelo para calmarse esa es la consulta del primer año de vida la consulta principal muchos no consultan recién ahora se está empezando a consultar antes era como que estaba entendido y a vos te tocó y bueno conmigo no dormiste decía mi abuela a la mamá y la mamá le decía bueno ahora ya no duermo porque mi hijo no duerme bueno es como que está ahí todavía para muchos es normal que los chicos tengan más de 6 meses y se desperten 4 o 5 veces a veces decían tomar no pero si no van a tomar la leche tomar mamadera bueno en realidad ya 7, 8, 9 meses no necesitan tomar 4 veces la mamadera o 5 veces lo que busca es regulación regulación oral propio sentido y táctil de la succión si le damos un chupete también pasa lo mismo si la mamá le dan veo por ahí pasa lo mismo entonces está buscando regulación porque no encuentra cómo ordenarse entonces necesita datos su cerebro que lo tome con esa succión entonces es importante que uno tenga en cuenta eso en el primer año de día la consulta en el tercero, cuarto segundo, tercero, cuarto año ¿qué pasa? ahí tiene la experiencia uno que es sensorial y social ahí empiezo el jardín entonces ahí ¿qué pasa? ahora que ya me organizé en mi casa me comunico con mis padres tengo mi ámbito estructurado conocido empiezo el jardín y empiezo a tener desafío social y sensorial ¿por qué? y porque los nenes la mayor dificultad que tiene el cerebro línea es tolerar a otra línea que viene y le tocan y por ahí no me gusta que me toquen me sacan los cubetes y por ahí no me gusta que me aparezca alguien de golpe en mi sistema de alerta y me saqué algo o me ensucie o alguien me abre fuerte entonces en un salón o en una sala esos filtros sensoriales que toman toda esta información tienen que estar bien organizados si no ¿qué va a pasar? esa es otra consulta los desafíos de la autorregulación y el procesamiento sensorial empiezan a ser más frecuentes en el desafío social empiezan el jardín y ahí viene la consulta ¿por qué? y no, se esconde toda la clase está abajo de la mesa quiere huir no, pega, chocan empiezan hay varios nenes que pegan le pegan a los compañeros tira, rompe los juguetes no entiende cómo jugar con los juguetes o no se quiere quedar quiere salir empieza entre y una vez que pasan 20 o 30 minutos de la jornada de la sala se quiere ir del aula quiere salir quiere salir entonces todas esas son manifestaciones del cerebro saturado el cerebro saturado decimos ya está cerró los estímulos que vienen y qué hago huyo me quiero ir choco, pego, empujo o me aíslo me aíslo el recurso más temprano de aislamiento lo tiene el bebé dormirse 15 10 de casamiento pero mirá cómo se durmió el trado pobre se saturó de tímulo que cerró la ventana para no meterse es un mecanismo de defensa puso una barrera extrema de los estímulos y se duerme bueno un niño en el aula que está saturado ya está aún que hace cierro la ventana y ahí voy a jugar solo no quiero que vayan acá y que me van a tocar que me van a hablar fuerte que me van a ensuciar la seña que me pide que trabaje con témperas ¡guaj! témperas ¡bra! bueno alguien que tiene hiper sensibilidad que consiga toda esa información de manera distinta no puede ordenar esos estímulos entonces se satura se satura a veces a la entrada se satura a la hora se satura a las dos horas o al final de la todavía les llegó o no siempre arranca bien el lunes pero al final a las tres horas ya no puede estar fulgadito ya lo tenemos que sacar a dar una vuelta porque ya empieza a tratar se quiere ir chocas pegan puja bueno se saturó dura ese tiempo antes de saturarse entonces la consulta de los desordes de los elementos sensoriales y los desafíos sociales como los trastornos de la comunicación en la comunidad suceden en ese sentido la experiencia del jardín no es cognitiva es social y sensorial ahora cuando empiezo la escuela ¿qué consulta viene? y cuando empiezo la escuela vienen los trastornos de aprendizaje el que tiene dislexia el que tiene discancuria ¿qué problema tiene? empieza la escuela y tiene una marcada una inusual dificultad para la lectoescritura no, pero en los números vos le mostrás y calcula yo, barata pero escribir leer y escribir no me cambia una sílaba por otra me sustituye una sílaba por otra otra palabra por otra todo lo que sea oraciones lo que sea escrito o leer tiene una marcada inusual dificultad eso es un paciente que probablemente está organizando una dislexia lo mismo para el cálculo no, con lengua perfecto pero le tienen que hacer sumar, restar, multiplicar no, no entonces los trastornos de aprendizaje aparecen generalmente al inicio de la escuela y cuando ya estoy en tercero cuarto, quinto donde tengo que hacer tracciones donde tengo problemas para resolver donde tengo tareas que son más complejas ahí aparecen nosotros decimos los síndromes dice ejecutivos ahí aparece principalmente el que tiene problemas de atención el que tiene que hace el sistema de funciones ejecutivas el que permite iniciar sostener autoponitorear y finalizar una actividad entonces, por ejemplo tengo que que asuntice ejecutiva que puede consultar están en segundo o tercer grado donde empiezan a exigirle más tiene que llegar lo que tengo que hacer es llegar a la escuela y saquen el cuaderno azul que vamos a trabajar en lengua abre la mochila tiene diez cuadernos cuatro cuadernos todos son azules y si ya ahí primero se distrae con todos los que están ahí que son todos ¿cuál será? bueno, será listo saca el cuaderno bueno, ahora saquen vamos a escribir un mirome azul abre la mochila imagina que es como mi bolsito que tiene la mochila el centímetro todo mezclado imagina hay alguien que después de iniciar sostener y finalizar atrás se va perdiendo que esa funcione ahora tiene que abrir el cuaderno y encontrar la página la última donde quedaron uuuh, entonces ¿qué va a pasar? no, pero no se le pierde el discurso y le escriben un cuaderno que no era encontró, aceptó el cuaderno pero puso en una hoja y salió tres hojas o a veces empieza a ir en una hoja que estaba atrás de lo que tenía escrito imagínense después se tiene que predisponer para aprender bueno, ese es un dice ejecutivo ese empieza en el segundo en el tercer en el cuarto grado a tener interferencias que tienen tareas que son más complejas entonces iniciar, sostener y finalizar una actividad le resulta muy difícil entonces el aprendiz y muchas veces son chicos que tienen funciones cognitivas que están muy bien cognitivamente no tienen discapacidad intelectual tienen un síndrome de ese entonces esas son las edades el que tiene discapacidad intelectual tiene el 60-70% tiene que ser en el caso de lo del desarrollo o sea que ya tiene desde temprano manifestaciones clínicas es el que más le costó caminar tardó para hablar ya estuvo con estimulación temprana entonces esa es la diferencia con el dice ejecutivo el dice ejecutivo puede pasar como inquieto o como disperso pero verdaderamente el problema lo va a tener en segundo tercero o cuarto grado eso es para que ustedes se orienten las consultas si viene alguien para algún desafío en el primer año o tiene autorregulación o tiene algún problema de procesamiento sensorial y de la comunicación estamos en inicio de la escuela problema de aprendizaje para leer para escribir para cálculo o es la coordinación fotógrafa que sentamos y para hallar tercero o cuarto quinto o bien no bien no pasó nada dice ejecutivo el problema es la función ejecutiva atención memoria es ratificar hacer actividad entonces ahí le dicen yo en casa me puedo organizarla no se baña solo no puedo hacer las cuestiones de la mesa hay que prepararle todavía la ropa para que se bañe la mamá le tiene que decir cómo tiene que abrir la ducha primero abrir la canilla no buscar la remera trae la remera trae el pantalón el calzoncillo porque si no se puso el pantalón no se puso el calzoncillo si no se puso la zapatilla no se puso la remera la media eso es la historia de lo que tiene un señor que dice vamos a tocar y en ese caso si en ese momento no se logra poder guiar a ese niño ¿se puede llegar a mantener o una vez superada esa edad o eso se perpetúa? no, eso en general los síndromes de ese ejecutivo es el más importante en el nivel con la atención y es el trastorno con déficit de atención y peractividad el trastorno con déficit de atención y peractividad el sistema de atención tiene un periodo entre los 3 y 5 años donde se organiza en el área prefrontal y si no se organiza ahí lo hace la adolescencia el 80% el 20% es adulto con déficit de atención y peractividad que tiene accidentes no puede mantener una actividad laboral tiene un tucho de pareja tiene actividades de riesgo conducta sexual de riesgo riesgo de adiciones es compleja la vida del adulto con déficit de atención y peractividad porque adquiere riesgos para o toman responsabilidad para la cual no están preparados puede, por ejemplo aceptar un trabajo donde tiene que manejar una máquina y la impulsividad no lleva a decir que sí no pasa nada y no tiene ni idea de cómo se maneja esa máquina entonces puede provocar accidentes es muy romper son los accidentes con la impulsividad a tener lo que se llama sistema de recompensa inmediata eso te facilita las adicciones porque justamente esa dificultad para regular la atención le impide esperar el tiempo para bueno vamos a terminar la clase y después me...